Una vez soñé con poder cambiar América Otra vez soñé con la paz mundial Fueron muchas las que soñé Que se acababan las guerras La ciudad tras el Banistán De aquí y las de allá Que no cuesta el mundo Tanto que el petróleo no iba a matar Tanto que los pobres no tienen derecho a hablar Que no cuesta el mundo Tanto que los niños mueren sin más Tanto que el molierno los intenta eliminar Una vez soñé liquidar con el hambre en África Convertir las armas en pan Pero lo cierto es que al despertar La vida va y me golpea Puñetazo de realidad ¡Lucha! ¡Lo me sé! Que no cuesta el mundo Tanto que el petróleo no iba a matar Tanto que los pobres no tienen derecho a hablar Que no cuesta el mundo Tanto que los niños mueren sin más Tanto que el gobierno los intenta eliminar Para vosotros Si la mierda valdría dinero ¡Naceríamos por el culo! Son tantas pesadillas ¡Que nadie las condena! ¡Contena! Lo peor que le ha ocurrido al mundo En compasión por la humanidad Que exterminamos y nos da igual Continuará Que no cuesta el mundo Tanto que el petróleo no iba a matar Tanto que los pobres no tienen derecho a hablar Que no cuesta el mundo Tanto que los niños mueren sin más Tanto que el gobierno los intenta eliminar Cuando despierte Que todos bailen rock and roll Cuando despierte Quiero algo mejor La vida En compasión por la humanidad Quiero algo mejor Es mejor Quiero algo Risk Tanto que loswatches T 척 Sin más